Hoy te asomas a la vida chiquilla bonita hoy no es un día cualquiera para ti mi niña quince años se cumplen solamente una vez y hoy te los vamos a celebrar Hoy te vestirás de fiesta mi niña querida hoy tú vas a ser la reina la flor más bonita mira el mundo que hoy te sonríe al pasar quince años que no olvidarás jamás quince años hoy tú cumples niña mía y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón quince años de ilusión y fantasías que abrirán todas las puertas los secretos del amor quince años que vuelan como palomas y despiden una niña que se está haciendo mujer quince lágrimas que son las de mis ojos porque sé que sin remedio algún día te perderé mira el mundo que hoy te sonríe al pasar quince años que no olvidarás jamás quince años hoy tú cumples niña mía y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón quince años de ilusión y fantasías que abrirán todas las puertas los secretos del amor quince años para que nunca te olvides y los guardes y los sueñes como tu primer amor quince rosas blancas que son la pureza de tu alma y la ternura de tu joven corazón quince años para que nunca te olvides y los guardes y los sueñes como tu primer amor quince rosas blancas que son la pureza de tu alma y la ternura de tu joven corazón y los sueño son la pureza de tu alma y la ternura de tuimmtro y la alegría siempre está perfecta y el maíz madre de tu disco y el fe y la alegría siempre está perfecta Yo no sé, por qué te siento hoy tan diferente Que ya no quieres nada con la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, por qué tu cuerpo cambia día con día Yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza otra aventura de la vida Ahora enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesa Deja mi corazón de cristianera Yo no sé, por qué tu cuerpo cambia día con día Yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Y empiezas la aventura de la vida Ahora enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesa Te cambia el corazón de cristianera De cristianera De cristianera franchise Adiós 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 Gracias.